Bienvenidos a La Mermelada, tu noticioso delicioso. Yo soy Alejandra Miroquesilla. Y yo, Ángela Huatros. Y ahora me indican que tenemos un enlace en vivo gracias a nuestro canal aliado, Canal M. Vamos con la transmisión. Azú, ahora sí hay un montón de gente. Pónchame, pónchame los carteles. ¿Acoso? ¿No más feminicidio? ¿Qué? ¿Qué? ¿Te equivocaste de marcha, huevón? Ahora sí. Ahora sí podemos ver a Erasmobón, ragio con su centraria. Vamos con los titulares de la semana. Chapa tu rosa por el Día de la Mujer. Ministro Asunzo Cháurri se dirige a policías mujeres para decirles que el mejor papel que pueden desempeñar es ser compañeras del hombre. Tal como lo manda Papá Lindo Macho Alfa. La mujer es el que vela por el 10 del esposo. En exclusiva, habla la huifala. Llega a nuestro set, la bandera huifala, a responder los cuestionamientos de la lideresa apostólica católica pro vacancia Vaina Taiz. El Tromercio da el golpe. El futbolista Andy Pollo es fichado por directivos de la U y así lo informa nuestro aliado El Tromercio. La portada, la portada. Y eso, señores, es hacer periodismo serio para la gente, para la hinchada. Y no para ese sector feminista de la hinchada que está financiado por solos. Perdonen, me voy a salir del guión porque la verdad lo amiguita. Me comunica producción que nuestro aliado informativo Canal M tiene más imágenes de esta marcha multitudinaria por la vacancia. ¿Qué imagen es esa, manito, pe? ¿Quieres chambear o no quieres chambear? ¿Quieres que el tío Erasmo te pare en la olla o no quieres? ¡Hala, perrojete! El Mundo de las Maletas presenta su colección de loncheras Ordebrecht. Para que tu pequeño chalán regrese forrado a clases. ¡Qué amplia es! Las loncheras tienen capacidad para albergar hasta 600 mil dólares. A prueba de fiscalía, avalada por expresidentes. Y de regalo, toda lonchera viene con su táper naranja. Para demostrarle a nuestros televidentes que somos una prensa imparcial y plural, tenemos a la protagonista de la última marcha vacadora, la Wifala. ¿Esta no es la bandera, Gai? Bebé, escúchame, ¿este no es el logo de Machu Picchu? Buenas noches, señoritas mermeleras. Vengo aquí a defender mi honor. Yo soy bandera y mi apellido es Wifala. Y soy la bandera de los pueblos originarios. Más respeto. Escúchame, escúchame. ¿Cuáles son tus declaraciones frente a las acusaciones de Vaina Taís? Yo no sé de cuándo la policía protege a un grupo de indigenistas neomarxistas que pretenden quitarnos nuestra patria para darle mar a Bolivia bajo la maldita bandera plurinacional de la Wifala. ¡Esa no es la bandera del Perú! ¡Esa es la bandera de Radio Tahuantinsuyo, poseros de mierda! Yo a esa señorita no la conozco. No me había sentido tan agredida, la verdad, desde que los pares pitucos de Miraflores enganchan a incautos gringos usándome para el marketing. ¡Qué cara dura, los limeños! Pero tiene usted la maravillosa oportunidad de responderle a Vaina Taís. ¿Vaina? ¿Vaina? Esto es una vaina. Y dígale a esa señorita que el gabinete en las sombras no es la coba, no es el cerrón. Sabía. ¿Pero conoce usted o no a este grupo de neomarxistas, feministas, cerronistas que quieren regalarle nuestro mar hacia señores televidentes, Asia, a Bolivia? No, 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 señorita. Yo esos grupos no los conozco. Yo solo escucho agua marina. Usted tiene la oportunidad de deslindar del radicalismo que se le acusa. Veo que tiene todos los colores. Pero le falta el blanco. ¿Eso acaso es... racismo inverso? Bitch, you better be joking. Volvemos en vivo con las imágenes de la marcha vacadora. ¡Vean! Se va llenando la plaza. ¡No, carajo! ¡Esas son las feministas! ¡Despides esos profetes de la producción! ¡Despides! Darlene, escúchame. Vuelvan de la playa. Tienen que ir a la marcha. Sí, sí, yo sé que es la quinta. Pero, bebé, tienen que tomar la plaza. Y te voy a decir una cosa, miroquesilla. Esto es indignante. Me indigna realmente que yo, Ángela Waters, esté acá semana tras semana. Te pongo a ti, espectador, en la mañana, tu noticiero sobre la vacancia. En la tarde, al mediodía, cuando estás almorzando con los chicos, te explico por qué va la vacancia. En la noche, hasta las 10 de la noche, te tengo hinchado con la vacancia. Y no vas a la marcha sobre la vacancia. ¿Cómo va a ser eso, pues? Mira, así no juega Perú. A menos que Gareca, contrate Andy Pollo. ¿Y sabes qué? Me lo respetas a la padula y me vas a la siguiente marcha. Me vas a la siguiente marcha porque yo, tu tía, Ángela Waters, te lo estoy diciendo. Y es así como termina otro programa de La Mermelada, en este régimen dictatorial, que nos permite salir al aire todos los jueves a las 7. Hola, si te gustó este programa, dale like, suscríbete y comenta qué otros titulares quieres ver en La Mermelada. O a quién quieres que entrevisten tus conductoras mermeleras favoritas. Ah, y no te olvides de mandárselo al tío Willax. Y recuerda, va a caer, el patriarcado va a caer.